Nos encontramos en Guatemala, en el municipio de Patsún, en el departamento de Chimaltenango. Somos Eva y Ana. Hola, hemos venido con la Universidad Europea de Madrid a realizar un proyecto de voluntariado apoyando al trabajo que realiza aquí la Municipalidad de Patsún. Patsún es un municipio del departamento de Chimaltenango, en Guatemala. Cuenta con un aproximado de 55.000 habitantes, un 90% de ellos de descendencia maya cachiquel. La época maya se remonta a miles de años atrás. Fue una civilización con atributos casi sobrenaturales, que levantaron grandes pirámides en honor a Dios y en los que practicaban rituales divinos. Crearon obras de arte y de ingeniería sorprendentes para la época. Los mayas eran extremadamente religiosos y creían que todo lo que les pasaba era porque así lo decidía el ser divino. La espiritualidad en la cultura maya ha estado siempre presente. Contrario a la creencia generalizada, la civilización maya nunca desapareció. Sus descendientes aún viven en varias zonas de Mesoamérica y muchos de ellos hablan alguno de los antiguos idiomas mayenses, como el cachiquel. Patsún es un municipio con el 90% de población de descendencia maya. Esta vez visitaremos a Don Juan Yool, un guía espiritual maya que nos ayudará a entender mejor la cultura y con el que realizaremos una de sus ceremonias como plegaria a Dios. Acompáñenos. Hola Don Juan. Bien, nos encontramos aquí con el señor Don Juan Yool, que nos acoge en su casa muy amablemente. A Uts Matrios. A Uts Matrios. En esta entrevista vamos a hablar de la espiritualidad maya y de la cultura maya. Y queremos empezar hablando de la época a la que se remonta la cultura maya y el área geográfica en la que se desarrolla. La época en que se remonta la espiritualidad maya va en relación a la época en que sucede la creación del mundo desde la cosmovisión maya. Algunos datos que tenemos en los códices y también en las estelas nos dan varias fechas. Y de hecho esto está en proceso de investigación. Pero las fechas que tenemos más concretas son de 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Mira, ¿en qué zona se desarrolló la cultura maya? Bueno, la zona en que se desarrolla justamente en la parte de México, a Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, ¿verdad? Y algunas partes de Guatemala, ¿verdad? Las situaciones de que se fueron desplazando y hubo una época de desarrollo y esplendor, entonces otros pueblos de la cultura maya logran presentarse en un lugar como que el centro de toda la civilización, de toda la cultura. Y eso es precisamente en México, ¿verdad? Tulanziguan se llama el lugar, ¿verdad? Actualmente está en la ciudad, el estado de Hidalgo, México, en Tula, ¿verdad? Entonces Tulanziguan dice que fueron los pueblos a presentarse como naciones. Y de allá recibieron el crédito, efectivamente, como naciones. Y regresan otra vez a esta área, ¿verdad? Entonces es por toda esa área, ¿verdad? Que se desarrolla. Muy bien. Lo que actualmente le llamamos Mesoamérica, que comprende México, Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. Son cinco, están divididos de cinco países. Estupendo, gracias. Y centrándonos más en la espiritualidad, en la espiritualidad maya, escuchamos que hay distintos dioses, pero queríamos que nos aclarase esto y nos explicase un poco en qué consiste, en qué se basa, cuál es su significado. Lo que sucede es que hay una mala interpretación por ese lado. No hay varios dioses. Entonces solamente tenemos a un dios, ¿verdad? Dice Huracán, Huracán en una articulación un poco castellana, ¿verdad? Huracán, que quiere decir de un solo cuerpo, un solo ser, ¿verdad? Dividiéndose en dos partes, ¿verdad? El Popol Vuc nos relata sobre el génesis de este pueblo. Dice que estaba Tepeu y el Popol Vuc, ¿verdad? Pero los abuelos lo representan. Como una serpiente con las fauces abiertas, la boca abierta, pero con un rostro dentro, ¿verdad? Que son la misma cosa. Tepeu sería el rostro humano que se ve en las fauces de la serpiente. Tepeu y el Popol Vuc, que es la serpiente plumada, ¿verdad? Que es un solo ser, ¿verdad? La manejamos dos fuerzas, ¿verdad? Que integran esa fuerza divina, ¿verdad? Que es la energía negativa y la energía positiva, ¿verdad? Ambos son complementarios. Que la energía positiva no existe sin la negativa y viceversa, ¿verdad? Entonces, son complementarios. Diferente a otras corrientes religiosas, a otra filosofía, donde son enemigos e irreconciliables, ¿verdad? La cultura maya son complementarios dichas en los días. Y que está en la creación, el proyecto de creación que relata el Popol Vuc. Bueno, fueron creados, surge la tierra, las plantas, bueno, y todos los seres vivos, ¿verdad? Incluyen las plantas para nosotros. Pero, en todo el elemento de la madre naturaleza, el agua, el aire, la tierra, ¿verdad? Está la manifestación, está la mano de ese sumo creador ahí, ¿verdad? No solo lo creó y lo abandonó, sino que permanece ahí, ¿verdad? Permanece en el agua, permanece en el viento, permanece en la madre tierra, permanece en la vida, ¿verdad? Entonces, creemos que está ahí. Y es por eso que desde la espiritualidad, desde el culto, la ceremonia que se hace, se menciona y se llaman estos seres divinos. Entonces, no solo los creó y se fue, y se fue a sentar en un lugar, como lo presentan otras corrientes religiosas, en otro contexto, ¿verdad? Ahora en el pensamiento maya entendemos que están ahí. Entonces, el que está en el agua no es otro dios, sino que es la mano de Ahab, del creador, que está ahí dándole vida a la tierra, al aire y a la vida. Muchas gracias, señor Don Juan, y le agradecemos enormemente que nos abra su casa, nos abra las puertas de su casa para esta entrevista.